...y tuviste una buena participación. Sí, contento porque todo el equipo jugó un buen partido. Por ahí hubiéramos merecido un gol mano. Terminamos una acera pero tuvimos un par de situaciones como para liquidarlo. Ahí yo tuve uno o dos. Pero bueno, lo importante es sacar los tres puntos y seguimos ahí prendiditos. En lo personal me parece lo único que te faltó es el gol porque después asististe y jugaste un gran partido. Sí, por ahí no te digo tuve dos y que no la pude aprovechar pero lo más contento es que el equipo ganó. ¿Ya se olvidan un poco del promedio y ya piensan en el campeonato o es apresurado? No, despacio. Sí, con estos tres puntos vamos a estar de vuelta ahí. Eso tenemos que poner en meta nosotros, ¿no? Siempre pensando en el descenso pero sabiendo que tenemos un buen equipo y le podemos ganar a cualquiera. También que si no lo descuidamos como el partido pasado también podemos perder con cualquiera. Así que hay que estar tranquilos. Hoy jugaron bien. ¿Qué crees que le está faltando igualmente al equipo? Se ve que la cancha tampoco ayuda aquí de local porque vos tenés un buen juego y la cancha no está en buenas condiciones. Ah, sí, pero ya está, ahora no se le pasa nada. Sí, la cancha te digo, ahora hay que hacer tres movimientos como para pararla y cuando ya la paraste te llega la gente. Pero hay que acostumbrarse a lo que hay y ya está. Pero hay que seguir trabajando, lo veo bien el equipo, los compañeros, muy bien. Esperamos seguir por esta misma senda para seguir poniendo ahí. ¿Todo lo está bien que la gente se ilusione? Sí, se ilusione. Nosotros siempre en todas las partidas tratamos de salir a ganar y estar ahí arriba. Eso. No, gracias.